que se me va el internet muy buenas tardes compañeras este nos está pasando un tren va a pasar un tren son las 11 33 y estamos a 14 de abril edad no a marzo da ay perdón estamos a marzo chicas yo pienso que la que saca la voz de la vía baciana son puras para que no batalles y no vas a regalar la bolsa era muy poquitas pensé que eran muchas corrales saca hielos dejen que no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!